Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Dile que no voy Lo detesto Por creer lo que fue mío Que el culpa me siguió Que hoy lo considero En mi vida Lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Recalcale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo Tener nueva compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui largo con el premio Que yo he perdido Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo En mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby Ay, baby Dile que lo odio Y lo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable Señor Que hoy Lo consideré Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no duermos De noche Más tanto Que mi ser Suerte Demora Compasión Me falta Madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui largo con el premio Que yo era el perdedor Esas banales Jugamos Aventura 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 Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos un marido allí y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo allí y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos un marido allí y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no me hacía una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Al final ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Son las cinco de la mañana y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido un novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamó, lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas Tu número me dio, del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Quédate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor 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 Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me ha olvidado Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como muero El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, no, no Será tu ego Que tempo otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme Por completo A ti Dios Serán tus cartas de amor La soledad Que me hace recordarte O las novelas Que tú veías Tan ansiosa Tomando café Sabes Señor Mi única meta Fue lugar De tenerte aquí Y perdí la ilusión Y descanso De tu veros a mí Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Soy a quien quiero Ay ¿Quién sabe este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? En tu mente El amor de Dios La intrusión Es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido El por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tu amiga no me amas Cada mañanita Despierto me infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago wouldfitto por permitirme Show me how to forget to Oh please mi amor No, no, no Show me how to forget to Oh please mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura La noche ya está 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Así niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta cuál es la razón Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y vuelve a no alcanzar y quería ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se vio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Nadie recorre, nada se le negó Si en todo se consintió Cragido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene culo del aire y viste de arma ni nomás Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometió un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16, el año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra mi Dios Le importaba un comino o las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió El hijo otra me dice a lo buena que fue su madre y nunca la habló Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometió un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor Amor de mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo Tú serás la Cinderella El tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imaginan ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo cortó conmigo en la sabana y que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda Recuerda De tu cuerpocillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todas las niñas, bebé Todas las niñas, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todas las niñas, bebé Todas las niñas, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey, ey Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura Aventura I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video It's been a disaster but I've always loved you Stop, stop ¿De que no me amas? No Dilo I don't love you Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindera, él es tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo So nasty, yes sir Tú serás la cinderela, él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer Ay No bastan los morales y ser fiel No bastan los morales No bastan los morales